Amigos de EstrellaTV.com y Noches con Platanito, miren quién está aquí, mis amigos de Calibre 50. Gracias, gracias a toda la gente que nos acompaña siempre, que se mete a las redes sociales y nos sigue en Noches con Platanito a través de este medio, no, Villalpando. Sí, sí. Fíjense que a toda la gente que está en Internet, uno de los sueños más grandes de Villalpando es, pues, entrevistar a Calibre 50 y ¿sabes qué, Villalpando? ¿No? Yo, a pesar de que no nos llevamos bien en el programa, pues, yo te considero una persona... Híjole, no, te lo voy a decir y nunca lo he dicho públicamente, pero te me haces una persona... ¡Peso! 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 Primero, primero hay que hablarle, bonito. Oh, Villalpando, tú sabes que yo te considero una persona demasiado pendeja y hoy te voy a dar la opinión de que entrevistes a mis amigos de Calibre 50. Entonces, el micrófono es tuyo, Villalpando. No seas cabrón. ¡Vente, pues! ¡Ven, vengase, vengase! ¡Los que venga el mudo también! ¡Ven, qué pasa el mudo! ¿Qué pasó? ¿Ya acabaste la nocturna? ¿No? Todavía no. Ustedes son de Mazatlán, muchachos, ¿no? Mazatlán de nosotros. Siempre he tenido una idea, así como... Yo, bueno, ¿y qué quiere decir eso de pata salada? No, espera, ey. Esa yo la iba a hacer. Oigan, muchachos, una pregunta. ¿Qué quiere decir eso de pata salada? Bueno, si le hicieron a Lombas Atleticas por la playa. Por la playa. Llega la brecita aquí en todo el show. Por eso. ¿Y patas al hombro? Una prima de él. Tú ya, güey. Sí, es una pregunta original, Villalpando. ¿Qué es lo más bonito que les ha dedicado o que han pasado con un afán? ¡Eh, esa le iba a hacer yo! Oye, y una pregunta. ¿Qué es lo más bonito que han pasado así con un afán? Pues en los hoteles. No, cuando van y piden los autógrafos y... Ahí, ahí es donde se... No, nada, nada. ¿Sin serio? Salud con mi vieja. Ay, no le saquen, güey. Entrevístalo, Villalpando. Este, así, bueno, son cuatro, ¿no? Pero, ¿cuál de ustedes es? No, no, pendejo. No, puta, no, si estás bien, cabrón, no. Son cuatro, ¿no? Me vio el quinto. Me vio el quinto. Algo más que quieras hacer. ¿Sus redes sociales? ¿Sus redes sociales? Sí, está nuestra página oficial, que es www.calide50.co. Y bueno, ahí vienen todas las páginas de Facebook, de Twitter y todas las redes sociales. Ahí tenemos ya casi 11 millones. ¿Ustedes contestan o son cuates que tienen ahí pagándoles? Y órale, no, para qué. Bueno, ¿qué chingado te importa, güey? Oh, pues tú me dijiste. No, no, qué dueño. No, no, yo creo que ha llegado el momento de escuchar una canción de Calibre 50 para que la gente se ponga a bailar. Y se llama Contigo esta canción. ¡Ah! ¿Están listos? Ok, gracias. A su cuarto, muchachos. Amigos, ellos son Calibre 50. Y yo, que siempre defendí que era una tontería. Y yo, que tan decepcionado estaba del amor. Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no quería. De mí he pasado ese lamento, una buena lección. No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas. Si no tienes la menor idea, te lo explicaré. Contigo sí me perderí en cualquier laberinto. Contigo queda más que claro que Dios me escuchó. Contigo no me imagino mi futuro si no es de tu mano. Consiste todas las heridas de mi corazón. Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte. Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien. Y pase lo que pase, siempre dormiremos juntos. Contigo sin menos cien años. Aún amándote. Que conozco te voy. Contigo sin menos cien años. Hola, tú no eres Dadi. ¿No sabes que reader es tan mal? Ho, du, 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 du. Más abogado. Ho, du, du, du. Te conozco te voy. Contigo si me perderí en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Posiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sin menos cien años Aún amándote ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Calibre 50! ¡Gracias muchachos! Ustedes en sus casas no dejen de meterse a la página de Estrellatv.com Visiten Noches con Villalpando Donde pueden ver material David, ¿noches qué? Me vale madre, estamos en internet Chúpenme los huevos ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!